Compatriotas queridos, el viernes pasado transparenté la situación económica del país. En resumen, este año apenas saldremos adelante y a partir del próximo necesitamos entre 8 y 10 mil millones de dólares anualmente solo para pagar la deuda que nos dejaron. Ahora, no se actuó con responsabilidad y ahora tenemos que destinar casi lo mismo de los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa, juntos para pagar una deuda que, insisto, es heredada. ¿Qué es una deuda sin financiamiento? Una crisis, pues. Si usted está endeudado y no tiene con qué pagar, atraviesa o no una crisis. Ahora, no es malo endeudarse. El problema es hacerlo irresponsablemente sin el financiamiento ni los mecanismos para solventar esa deuda. Asumo esta situación. Soy el presidente de ustedes y lo vamos a hacer solidariamente. Lo dije, saldremos adelante, tomando decisiones y medidas creativas que no afecten a los más pobres. Nunca promoveremos paquetazos como los responsables de esa situación pretenden paticinar maliciosamente. Ahora sabemos que no solo se gastó en demasía, sino que nos endeudaron. Si seguimos por la misma senda, hipotecaremos el futuro del país. Queridos amigos y amigas, necesito su ayuda para poder cumplir con mi promesa de cirugía mayor a la corrupción. He instruido a todos los ministros y ministras, así como a las secretarías de Estado, que pongan de manifiesto todas las irregularidades, que son muchas, y que de no hacerlo, que presenten inmediatamente su renuncia. A los medios de comunicación, tanto públicos como privados, les pido que ejerzan su libertad de expresión, que ejerzan su derecho y la obligación que tienen de denunciar cualquier ilegalidad o indicio de ella. Cualquier acto de corrupción o indicio de él, para derivarlos, por supuesto, a las instancias competentes. A las autoridades de control y fiscalía, a las autoridades de justicia, recordarles que tienen la absoluta independencia para investigar. Y de ser el caso, sancionar a los deshonestos, siempre aplicando la Constitución y la ley. Ustedes, compatriotas, ejercen también su libertad para denunciar al funcionario corrupto. Y a todos les pido que no tengan miedo, que pierdan el miedo. No tengamos miedo a decir la verdad. Nadie tenga miedo, inclusive si las denuncias son sobre servidores de esta mi administración. Lo dije claramente en campaña. Cero tolerancia a la corrupción. La de antes, la de ahora y la que posiblemente también vendrá. Eso, eso es lealtad. Lealtad con los principios y con la patria. Eso es consecuencia con todos los que iniciamos este proyecto esperanzador allá en el 2007. Una verdadera revolución. La lealtad es defender los valores, no el encubrimiento. Lealdad es ser consecuente, no obsecuente. No a la lealtad de favores de quien pide que no te lleves así como en la infantilidad. Que no te lleves ni converses con el amigo porque te hago la ley del hielo. Que no se salude aquella persona con la que se peleó, sino lealtad a tus principios, a tus valores, a tus libres ideas. Si quiere alguien a pretexto de lealtad que yo solape a los deshonestos, bórreme de su lista de incondicionales y leales. Lealtad es hablar con ustedes abiertamente, serenamente, transparente, como siempre lo he hecho. Compatriotas, seamos mejores seres humanos, mejores ecuatorianos, porque de lo contrario no lograremos ser mejores funcionarios, mejores trabajadores, mejores jueces, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores abuelos, mejores hijos, mejores compañeros. Iniciemos desde hoy una cruzada en el corazón de cada uno de nosotros para iniciar la revolución del ser humano. Seamos mejores seres humanos, abrazando a los nuestros más frecuentemente. Llama más a tus padres, pesa más a tu esposa, dedícate más a tus hijos, conversa más con tus amigos. Esa es revolución humana. Buenas noches, queridos compañeros.